¿Encuentra en ningún compendio, en ningún libro estas reglas? No. Que son recomendaciones que usted, si las sigue al pie de la letra, si las entiende exactamente, no va a tener problemas de minimizar. Hay errores, hay errores que son terribles, que no se los pueden aceptar. Pero también hay otros errores que aún, habiendo practicado, habiendo entendido las reglas, se pueden comentar. Como que errores involuntarios, si se quiere. Pero, ¿por qué no ponemos atención en aplicar las reglas? ¿No? En ver la mejor solución. Entonces, los errores de concepto son los que no se pueden tolerar. Eso yo les voy comentando poco a poco. Yo espero que no cometan ese tipo de error, porque es como volver a foja cero. Es como que usted nunca hubiera escuchado el mapa de Carnot, de la progresión del sistema binario. En fin. Esos errores de concepto muestran una falencia total de atención de la materia. Ya, algo que estamos repitiendo. Ustedes se han dado cuenta, los conceptos se los está repitiendo muy constantemente. Y a lo largo de la materia vamos a seguir haciéndolo para que nos puedan ayudar a diseñar sistemas digitales, digamos, ¿no? Soluciones y problemas buenos. Ok. Veamos la primera regla. Voy a tomar como modelo un mapa de Carnot de 4 variadas. Esta tablilla usted puede tenerlo como amigo, ¿verdad? Pero después de saberlo hacer. Y debaudar tiempo de la aplicación, puede tenerlo como amigo. A ver, en mi época de estudiante, yo tenía la tablilla, pero era para ganar tiempo, era para ir directamente al ejercicio, porque en los exámenes que nos tomaban nos daban muy poco tiempo. Hacían como 10 preguntas y nos daban, qué sé yo, una hora, pero cada pregunta demoraba como 10 minutos. Nosotros podemos repasar. Los términos que se encuentran allí pueden formar grupo si hay la condición de adyacencia. Si dos términos son adyacentes, pueden formar grupo. Pero también, si dos términos, al formar grupo, pueden formar un grupo con otros dos, entonces deben formar un grupo de cuatro. Y así sucesivamente. Veamos las reglas, entonces, si entendamos. Primer regla. Todos los términos de la función, todos los términos de la función deben obligatoriamente participar en los grupos. Repito, todos los términos de la función deben participar en algún grupo. Supongamos que yo tengo una función para minimizar donde estos son los términos. 0, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 y 14. La primera regla le dice que todos estos términos tengo que buscarles grupo para ellos. Todos tienen que participar en algún grupo. Es que mi tarea es formar grupo para estos términos. Ninguno debe quedar sin tomarse en cuenta. Entonces voy a trasladar este ejercicio al mapa de Tandor. 0, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 y 14. Ahí está un ejercicio cualquiera. Entonces, estos son los unos. O sea, la función es uno para cuando se presente cualquiera de esos términos. Entonces tenemos que tomarlos en cuenta. Tienen que participar en algún grupo. Regla 1. Todos los términos deben participar en algún grupo. ¿Está claro? Necesito de parte de ustedes que alguien esté contestando. Bien. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Si hubiera uno que no formaba parte del grupo, ¿qué pasaría? No, 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 no. No hay eso. No va a haber. Vamos a hacer ejercicio si me vas a hacer recuerdo, ¿ya? Es decir, este. Pero la función será mínima si has considerado todo. Entonces, si de pronto un término dejas de considerarlo, a lo mejor ese término puede ser vital. Puede, a ver, tú eres el dueño de un equipo de fútbol, te encanta el fútbol y sabes a quiénes inscribirlo en tu campeonato, digamos, ¿no? Entonces, están 15, 16 personas, aunque sabemos que son 11. Entonces, no tomar en cuenta alguno puede ser grave. Imagínese el aporte de alguna persona que usted está siendo indiferente para ella. A lo mejor podría salvarle el partido, el campeonato, etc. ¿Entiendes? Entonces, no podemos visualizar todavía la importancia de cada término dentro de la minimización de la función. Mientras no estamos trabajando en él. Pero somos conscientes que todos los términos deben participar. ¿No? Ok. Segunda regla. Conformación de los grupos. Los grupos deben estar conformados según la progresión múltiplo de todos. Como resultado. Como resultado, la conformación de grupos debe ser de un término. Después les explico por qué un solo término. Usted sale a buscar grupo y encuentra que no hay. O sea, si están ahí, usted tiene que formar grupo. Pero de pronto llegó y no hay nada. Nadie. Nadie. Entonces, dice, yo voy a presentarme solo. ¿No entendió? Si no hay nadie solo. Si no hay nadie con quien formar grupo, entonces, tiene que hacerlo solo. No es lo mejor, ¿verdad? Pero los grupos pueden ser de una, de un término, de dos, de cuatro, de ocho y sucesivamente. O sea, si yo formo un grupo de dos, tengo que buscar la posibilidad de reunirme con otros dos que son adyacentes. Si cumplen la adyacencia, entonces, formo un grupo de cuatro. Ahí no queda. Busque todavía la posibilidad de que esos cuatro puedan ser adyacentes a otros cuatro. Y si los encuentra, entonces, forme grupos de ocho. La regla dice acá que ustedes pueden formar grupos o los grupos pueden estar conformados por uno, por dos, por cuatro, ocho, dieciséis también. Pero debo adicionar que lo óptimo, la prioridad, lo mejor, es formar grupos con la mayor cantidad de términos. Lo cual quiere decir que si usted está formando grupos con dos términos, agrupó un grupo con dos términos, y no lo agrupó con cuatro, que sí podía, entonces está cometiendo un error. Ok, la función mínima está mal. Estamos buscando la función mínima, mínima. Tiene que ser óptima. En este método, nos da la posibilidad de encontrar la mejor solución. Entonces, no puede formar un grupo de cuatro, si hay la posibilidad de formar un grupo de ocho. Ok. Veamos. No importa por dónde inicie usted, ¿no? Pero, eh, ya saben que los grupos pueden ser de un término de dos, de cuatro, de ocho. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo visualizar es que para el siete, para el siete, no hay más que una sola posibilidad de formar un grupo. No hay más que una sola posibilidad de formar un grupo de dos, no hay más que una sola posibilidad de formar un grupo de dos. Por ejemplo, si analizo el cuatro, el cuatro, el cuatro puede con el cuatro, pero el cuatro, el cuatro puede con el cero y con el dos, ¿qué? Tiene posibilidad. El doce tiene con el cuatro y tiene con el cero. Pero el nueve, ¿qué pasó con el nueve? Ah, ese es otro, ese es otro grupo importante, necesario. El nueve no tiene ninguna posibilidad porque con los tres términos que son adyacentes, no están, no están dentro de la función. Por lo tanto, el nueve tendría que formar un grupo por sí solo, ¿lo entendieron? El nueve tiene posibilidad con el ocho, con el trece, con el once y con el uno. Precisamente esos términos no son parte de la función. Así que forma el grupo por sí solo. Grupo uno. Grupo dos. Vean que los estoy enumerando al grupo con colores, usen colores. Todavía tengo que seguir trabajando. Así que acá ya puedo ver la conveniencia. Por ejemplo, yo formaría el grupo el catorce con el diez. Que me da para decir, ah, bueno, el cuatro con el doce. Y solo me falta el grupo para el cero y el dos. También pueden formar grupos. Y ahí terminé de formar grupos. Hay ejercicios que tienen varias soluciones. Usted practica y vea otras soluciones. Pero hoy hemos encontrado que son cinco los grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco son. Si usted puede hacerlo con cuatro, quiere decir que yo me equivoqué. Este tipo de errores son errores que por no practicar mucho no se puede visualizar. No son errores de concepto. ¿Ok? Claro que si el cero con el cuatro, el dos y con el catorce y el diez con el dos, me va a dar lo mismo, tres grupos. Estos dos grupos sí o sí deben existir. Son grupos necesarios. ¿No? Entonces, hay dos soluciones, tal vez tres soluciones. Todas son válidas. Ninguna es mejor que la otra. Que todos los grupos son de a todos. No hay la posibilidad de formar un grupo. Si hubiera habido a catorce en el seis, si la función hubiera considerado el seis, entonces pudiera haber formado un grupo de cuatro. O este cuatro, dos, con el seis, catorce. Un grupo de cuatro. Pero para este ejercicio, no tenemos la posibilidad de formar un grupo de cuatro. Regla número tres. Esto es importante. Si algún término está participando en alguna, en algún grupo y puede ayudar a formar, a conformar otro grupo, entonces debo hacerlo. Si algún término puede ayudar a conformar otro grupo, aún participando en uno o varios, tiene que hacer. En este ejercicio no se visualiza eso. Pero si hubiera habido el seis, si hubiera tomado este grupo de cuatro, pero este grupo de dos también lo hubiera hecho un grupo de cuatro, pero vean que el seis estaría trabajando y el dos en dos grupos. No hay problema porque estoy minimizando. Eso no quiere decir que nos demos a la tarea de ver todas las posibilidades de grupos y anotarlas. No es así. Solo tenemos que buscar los grupos esenciales. Entonces, a medida que vamos haciendo ejercicio, van a ir, vamos a seguir reiterando estas reglas. Si usted está tomando nota, vuelvo a repetir. Regla número tres. Si algún término está participando en un grupo y puede ayudar a conformar otros grupos, debe hacerlo. Existe una regla cuatro que la vamos a guardar para un momento oportuno. Por hoy, con esas tres reglas, podemos ya resolver ejercicio. Para este caso, lo que queda es escribir la función mínima. Una vez agrupado, yo tengo que llevar a representar la función algebraicamente y luego dibujar el circuito digital. Entonces, como fue ordenado usando colores y colocando números, vamos a ver la conformación del grupo uno. Todos deberían establecer la posibilidad de escribir la función final. En el grupo uno, observándonos en el grupo uno, vemos que se puede representar como A negado. No entra B porque el 7 está en B y el 3 está en B negado. Por C, por B. Este sería el grupo uno. El grupo dos es A, por B negado, por C negado, por C. Más el grupo tres, A, por C, por D negado, más el grupo cuatro, B, por C negado, por D negado, más el grupo cinco, que es Más el grupo cinco, se encuentran A negado, intersección B negado, intersección de negado. Esta es una solución, ya que para este ejercicio visualizamos, va la solución. Pueden copiar. Preguntas. Preguntas. Yo creo que la próxima semana vamos a dar el chanel parcial, va a ser presidencial, vamos a hacer grupos de diez personas, en OACON, en la empresa, van a subir con todos los cuidados, le van a medir la temperatura, igual como va a alguna institución, ¿no? Van a a personarse a la empresa OACON, tengo un piso, en el cuarto piso, van a subir en asesor, en grupos de tres o cuatro personas máximo, y van a llevar alcohol, van a estar a todo momento colocándose alcohol a las manos, si es posible un poco al cuerpo, para respirar un poco ese olor del alcohol, y les voy a acomodar de tal manera que van a estar bastante arriesgados, ¿no? Van a ser grupos de 15 o personas, creo, que el espacio, el salón es para 60 personas, entonces, 15 personas a 20 pueden caber distanciados, ¿ya? Vamos a hacer los grupos para los exámenes usando el WhatsApp, usando nuestro grupo, que Janelle nos va a ayudar, entonces vamos a poner las opciones de horarios del examen, y vamos a tener que ir. Las personas que no están en Santa Cruz, que no se encuentran, vamos a hacer otro grupo, y yo voy a ir a su casa. las personas que no se encuentran, que no están en Santa Cruz, van a tener que dar un examen virtual, en modo virtual, ¿ya? bien, a ver, alguna, alguna pregunta sobre este ejercicio, iría, nos va a tocar comenzar a hacer varios ejercicios, ¿no? y entenderlo bien, a ver, alguna pregunta. si podría repetir eso de la agrupación, voy a hacer otro ejercicio, ¿ya? como está grabado, usted revíselo de nuevo, esto, prefiero seguir explicando en base a otro ejercicio, ¿ya? ok, a ver, otra pregunta, yo sí, yo sí llama, sí, ok, ¿entendió? sí, sí, entendí, está claro, Miguel, Miguel Arteaga, Miguel Arteaga, no está bien, Walter Angulo, sí, ingeniero, bien, 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 yasmani, Fernández, sí, ingeniero, todo entendido, ya, vamos a hacer otro ejercicio, a ver, vamos a ver, cómo nos va, ya, ok, gracias, gracias, El más general para los estudiantes es el paso de marcar, el niño es más grande, es más pequeño, con varias posibilidades, puedo quitar los conceptos, cuanto menos variables, no es más rápido, ¿no? No digo más fácil. Este es nuestro modelo, nuestra patilla, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. La función para términos de 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Está bastante largo, ¿no? 0, 1, 3, 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Ok. Primero, somos conscientes que todos estos técnicos participan en algún grupo. Cuando logre colocar en algún grupo, a todos los términos, el ejercicio habría terminado, ¿no? Entonces, tengo que buscar los grupos esenciales. Por ejemplo, el 6 solo tiene una posibilidad. Entonces, el grupo es esencial. El 6 con 4. Quiero, por línea, escribiendo la solución. Le pongo número 6 para revisar y repasar si es que me equivocado. Entonces, el grupo 1 se llama alegado. Por B, por B, por D, A. Bien. El 4 y el 12 creo que formarían mejor. Porque el 13 solo tiene opción con el 15, con el 9, con el 12. Pero el 9 tiene opción también con el 1. Estaría formando. Sin embargo, el 12, el 12 tiene opción con el 8, con este y con este. Entonces, grupo 2 sería A, por, nuestra B, por C, negado. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Sigo buscando grupos. Entonces, fíjense que si hubiera agrupado estos 4, ese grupo hubiera sido innecesario. Entonces, con color negro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es preferible formar un grupo con el 1 y con estos 12 acá. Grupo 3. Así ya estaría participando no solamente el 0, sino también el 1. Entonces, tampoco me da para formar un grupo de 2 si puedo formar un grupo de 4. Estoy obligado así. Y entonces, ese grupo se llamaría C, negado, ¿no? C, negado. Me quedan el 1, el 3, el 15 y el 10. ¿Sí? Para el 3, tengo una sola opción. ¿Por qué? Yo diría A negado, los B negado, por D. Bueno, esto lo voy a mostrar. El 15 tiene una sola opción. Sería con el 3. El 3 ya está formando grupo, pero la regla 3 dice que puede ayudar a formar un grupo. Que no vaya al 15 solo. Entonces, sería A, por D, por D. Bueno, esto lo voy a mostrar. El 10, grupo para el 10, ¿qué opciones tenemos? Simplemente con el 8. El 10, como te llamas tú. A, por D, negado, por D, regado. Esta sería la solución propuesta. Ahora ustedes pueden practicar y tal vez decirme, enero, la solución yo la tengo en 1, 2, 3, 4, 5. Yo encontré 6 grupos. Si usted dice que es 5, mucho mejor. ¿Ok? Y me demuestran, ¿no? Me demuestran para que yo también lo revise. Y bueno, pero creo yo que esta es la solución ideal. No sé si habrá otra solución, no nos preocupemos de eso. Basta que tú pongas una solución, listo, terminó el ejercicio. No es necesario encontrar todas las soluciones. Puedes visualizar que hay, que hay más de una solución. Pero ojo con el tipo de error que yo les decía, que es de manera involuntaria. Es hacer un grupo. O hacer un grupo, el 3, con el 9. Bien, quiero que lo revisen. No, revisen con calma. El día viernes nos programaremos para seguir haciendo ejercicio. No se olviden, las ayudantías también deberían estar ya. Deberían estar trabajando. Yo creo que el examen parcial, si no es la próxima semana, va a ser la otra semana. Los primeros días. O tenemos la opción de tomar el día viernes de la otra semana. O el día lunes de la próxima semana. ¿Ok? Pero viernes todavía tenemos clases. Viernes hay clases y vamos a ir clarificando, ¿ya? El 5. Vamos a hacerlo con un poco de tiempo. Es decir, no va a ser mañana, pasado. Pero usted tiene que estar ya practicando, revisando el álgebra, preparando para el examen. Ingeniero, ¿subió la clase del lunes? ¿Perdón? ¿El lunes subió la clase? ¿El lunes hay clases? No, ¿subió la clase del día lunes? Sí, sí, vamos a... ¿Qué pasa con el lunes? Está en Telegram. ¿Ah? ¿No escuchó? La clase del lunes está en Telegram. Ah, no, no. Ahora estamos ya dejando la teoría, ¿sí? Y voy a hacer algunos ejercicios. Y para eso necesitamos, necesito estar explicando así como hoy, ¿ya? Entonces, el día lunes, este lunes, porque se nos acerca el examen parcial, vamos a hacer clases, ¿ya? Vamos a hacer viernes, lunes y yo creo miércoles. Por eso decía que el viernes ya podríamos dar el examen parcial, ¿ya? El día viernes ya vamos a clarificar esta situación. Tranquilos ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ok. Ok. Vamos a terminar la clase. Hay mucho ruido con la lluvia acá. Y nos veríamos el día viernes, ¿ya? Yaneth, gracias por la programación. El día viernes, por favor, a las 7. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video